chat de voz activado chat de voz o maravilloso ahora puede comunicarme con mi equipo y formar el plan de batalla perfecto están todos listos y chicos soy un niño o un calamar tomate mi tinta va giroscopio a 360 grados patús mamá trae la cámara que tu hijo está venciendo a un japonés pillo leer hoy jajaja pero que no es un super salto supongo que me quedaré a protegerlo bueno parece que ahí viene te tengo olis alguna vez te han dicho que de cerca eres más bonita oye que te pasará bájame en este instante ok ok no te angusties solo déjate llevar por la situación el crack en es demasiado fuerte todos ustedes van a morir chupalgas cuando ponga mis tentáculos sobre ustedes voy a jajaja solo estaba bromeando con ustedes chicos después de eso él intenta crear una retirada apresurada no se lo tomen tan a pecho y sigamos siendo amigos si chicos alguna vez les han dicho que de cerca son muy guacos oh vamos solo un besito plis no que te parece ahora como diablos y ahora bájame rebe eres muy mala no me quieres es porque estoy gordo es en serio sollozo sollozo mejor me comeré un gusanito está bien pero será uno chiquito y así niños es como me casé con su madre alguna vez te has preguntado por qué algunos octarianos nunca se les ve en su forma humanoide en splatoon qué tal te fue en tu corte de cabello diana papi no me das de tu agüita de limón porque mami no nos ha dado biberón y